Hay tanto para ver. ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Wow! Y escalar en las rocas es muy divertido, pero es un poco complicado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso fue muy divertido! ¡Ey! ¡Hagamos unos maravillosos ejercicios! ¡Hagamos saltos de tijera! ¡No olviden estirar! ¡Oh! ¡Hacer ejercicio es muy divertido! Y siempre recuerden que después de ejercitarnos hay que mantenernos hidratados. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Miren eso! ¡Es una botella de agua! ¡Oh! ¡Es muy importante tener una botella de agua a mano después de ejercitarse! ¡Ya me siento refrescado! ¿Saben qué? También es muy bueno comer frutas, vegetales y otros bocadillos saludables luego de hacer ejercicio. Así recuperarán la energía para continuar el juego. ¡Wow! ¡Creo que ustedes y yo deberíamos seguir jugando! ¡Miren estos bloques! ¡Wow! ¡Son de muchos colores! ¡Rojo, verde, azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué divertido! Bueno, creo que es hora de que ustedes y yo comamos algo saludable. Y conozco el lugar perfecto en el que podremos comer frutas y vegetales de manera divertida. ¿Qué les parece si ustedes y yo preparamos unos ricos batidos? ¡Ja, ja, sí! ¿Les gustaría acompañarme? ¡Ah, gracias! ¡Vamos! ¡Nos vemos allí! ¡Estamos en la tienda Rosmúdico en Tampa, Florida! ¡Ja, ja, sí! ¡Vamos! Desearía que alguien aquí nos ayudara con nuestros bocadillos. ¡Bienvenidos a Rosmúdico! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó una persona! Con su ayuda encontraremos un bocadillo saludable. ¡Hola! ¡Mi nombre es Blippi! Yo me llamo Gian. Gusto en conocerte. ¡Oh, igualmente! Bueno, estamos aquí por un bocadillo saludable. ¿Podrías ayudarnos? Creo que sí. ¡Oh! Bueno, estuvimos bailando y ejercitándonos. ¿Qué podríamos comer que sea saludable? ¡Mmm! Yo diría que un tazón saludable. ¡Oh! ¿Un tazón saludable? ¡Ja, ja, sí! ¡Eso suena delicioso! Ah, ¿pero qué es? Un tazón saludable es una mezcla orgánica de frutas, vegetales, nutrientes, vitaminas e ingredientes saludables. ¡Wow! ¡Eso es perfecto! Y nos encanta probar cosas nuevas, en especial si son saludables. ¡Ey! ¿Saben lo que es saludable, no? Algo saludable es algo bueno para nuestros cuerpos y para nuestros músculos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Sí! Y nos ayuda a crecer grandes y fuertes. ¡Sí! ¡Probemos el tazón saludable! ¿Sabes qué, Blippi? ¡Acompáñame! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ja, ja! Estoy muy emocionado por preparar nuestro tazón. ¡Ey, Jan! Dime, Blippi. Bueno, ¿qué clase de tazón prepararemos? Vamos a hacer un tazón de acaí. ¿De... ¿De acaí? ¿Aceí? Casi es acaí. ¡Oh! ¡Acaí! Es un poco difícil, pero parece ser muy rico y saludable. Así es. Es muy bueno para nosotros. ¿Estás listo? ¡Sí! Ok. El primer paso es ponernos los guantes. Ok. Tengo que asegurarme de ponerme mis guantes. ¿Un guante? ¡Dos guantes! ¡Excelente! Ahora vamos a romper el paquete de acaí. Creo que así está. ¡Me encanta ese martillo! Ahora tenemos que añadirlo al recipiente de la licuadora. ¡Quedará muy rico cuando lo mezclemos todo! ¡Perfecto! ¡Oh, miren! ¡Es de color morado! Muy bien, Jan. ¿Y qué hacemos después? Bueno, tenemos que añadirle más ingredientes. Ahora, banana. ¡Oh! ¡A mí me encantan las bananas! ¡Esto le dará un sabor delicioso! ¡Muy bien! Y le daremos aún más sabor con un poco de agave. ¡Wow! ¿Agave? ¿Ya conocían el agave? Yo tampoco. Bueno, dinos qué es eso. Bueno, el agave es un endulzante muy saludable. No es como el azúcar. Es mucho mejor para nosotros y proviene de las plantas. ¡Oh! ¡Genial! Bueno, ya tenemos las bananas, tenemos el acaí y el agave. ¿Qué sigue? Bueno, el toque final es agregar leche de almendras. ¡Oh! Ok, me encantan las almendras. Muy bien. ¿Y a dónde vamos ahora? Por aquí, hacia la máquina de hielo. Tomamos un poco de hielo. Ok. Y ahora tenemos que licuarlo. ¿Entendido? Vamos a la licuadora. ¿Estás listo, Blippi? ¡Estoy listo! ¡Será muy divertido licuarlo! ¿Y saben qué es lo mejor que podemos hacer mientras esperamos a que termine? ¡Una fiesta de baile! ¡Sí! ¡Quedó estupendo! ¿Sí? ¡Continuemos! Ahora tenemos que armar el tazón de acaí. ¡Wow! Y miren todos estos deliciosos ingredientes. Tenemos un montón de alimentos distintos. Tenemos el paquete de acaí y un poco de espinaca. ¡Wow! ¡Delicioso! Y... ¡Sí! ¿Saben lo que es esto? ¡Mmm! Una crocante granola. ¡Wow! Y, Jean, ¿qué son estas hojuelas blancas? Esas son hojuelas de coco. ¡Wow! ¿De coco? ¡Oh! ¡Me encanta el coco! También le quedarán muy ricas. Y, um... Esto... ¿Qué es esto? Es chocolate saludable. Se llama cacao. ¡Cacao! ¡Wow! Le pondremos un poco también. ¿Y qué son estas semillitas? Esas semillas son de chía y de linaza. ¡Wow! ¡Me encantan las semillas! ¡Eh! ¡Hey! ¡Wow! Seguro que estas semillas son muy ricas para los pájaros. Pero también son ricas para nosotros si queremos mantenernos saludables. ¡Wow! Y estos ingredientes los conozco. ¡Miren! Una fresa. ¡Mmm! Y... ¡Una banana! Oh. Definitivamente deberíamos incluirlas. Ok. Muy bien. ¿Estás listo para armar el tazón? ¡Estoy listo! ¡Ja, ja! Muy bien. Volvemos a nuestro azaí. Ok. Primero, vamos a añadir un poco de granola. Ahora voy a tomar la espátula e incorporaremos el azaí al tazón con la granola. ¡Wow! Estaba duro y congelado, pero luego de licuarlo bien, miren. Ahora parece una pasta muy suave. ¡Oh! ¡Casi parece un helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Delicioso! ¡Ja, ja! Aquí en Ross Moody Co. nos encanta ser saludables, así que a todo le ponemos verduras. ¡Wow! ¿Qué clase de verduras? Esto es espinaca orgánica. ¡Uh! ¡Espinaca! ¡Ja, ja! La espinaca nos hace fuertes. ¡Ja, ja! Estupendo. Ahora le pondremos hojuelas de coco por arriba. ¡Wow! ¿Hojuelas de coco? ¿Recuerdan que las vimos antes? Sí. Son muy sabrosas. Ahora viene la mejor parte. Ponerle la fruta por arriba. ¡Ja, ja! ¡Sí! Me encanta la fruta. ¿Qué frutas le pondremos? Creo que hoy usaremos fresas y banana. ¡Perfecto! Muy bien. Excelente. Tomamos una cucharada de fresas y la añadimos al tazón. ¡Oh! El tazón no solo parece saludable y delicioso, también quedó muy, muy colorido. Ok. El próximo paso es agregar la banana y para eso tenemos que cortarla. Ok. Cuando necesiten usar un cuchillo, asegúrense de que sea un adulto el que lo haga. ¡Oh! Pidan permiso. Soy un profesional, Blippi, así que creo que lo tengo. Oh, miren eso. Primero peló la banana y ahora la está cortando en rebanadas. ¡Wow! Así entrará perfectamente en el tazón de azaí. La cortaré en trozos pequeños. Y ahora la pondremos en nuestro tazón. Acercaré un poco el tazón. Y ahora agregamos el chocolate saludable, el cacao. ¡Wow! ¡Miren cuánto chocolate! ¿Puedo ponerle un poco más? Por supuesto. Toma, agrégale la próxima cucharada. Ok. Aquí vamos. Tomemos un poco de chocolate. ¡Wow! ¡Llovía de chocolate! ¡Yummy! Bueno, eso fue genial. Solo falta el último paso, Blippi. Ya pronto podrás comerlo. Las semillas. Tú lo sabes. ¡Wow! ¡Miren todas las semillas! ¡Son muchas! Muy bien. Ahora, la lluvia de semillas. ¡Wow! Eso fue divertido. ¿Ya está listo? Está listo, Blippi. Aquí tienes. ¡Wow! ¡Mírenlo! Se ve delicioso y muy colorido. En el fondo está la granola. Luego, el azaí licuado. Y todos los deliciosos ingredientes. ¡Sí! Estoy muy emocionado por comer mi delicioso tazón saludable. ¡Hey! Jan, este es un tazón saludable porque usamos una cuchara para comerlo y está en un tazón. Pero, ¿y si yo quisiera ponerlo en un vaso y beberlo con un sorbete? Bueno, podemos prepararte un batido. ¿Un batido? ¡Me encantaría tomar un batido! ¡Sí! ¡Ugh! Mmm. Esto se ve delicioso. Pero, ¿podrías enseñarnos a preparar un batido? ¡Sí! Y aquí en nuestra tienda preparamos un batido verde que es muy saludable. ¡Wow! Ya quiero aprender a preparar el batido verde. Pero antes quiero probar esto. Bueno, ¿cuál es el primer paso para hacer un batido saludable? Primero, tomaré la licuadora. ¿Y qué le pondremos adentro? Bueno, empezaremos por los ingredientes más fáciles de usar. Así que, lo primero será añadirle jugo. ¡Me encanta el jugo! En especial de frutas. Ahora, le añadiremos al batido unas verduras saludables. ¡Me encanta la espinaca y todas las verduras! Ok. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Dejaré que tú hagas el siguiente paso. Muy bien. Creo que sé lo que vamos a hacer ahora. ¿Le agregaremos la fruta? Así es. Empieza con un poco de banana. Ok. Perfecto. Tomaré un poco de banana. Y ahora un poco de esto. ¿Saben qué fruta es esta? Sí. Es un delicioso mango. Ok. Aquí voy. Y esta es de mis favoritas. La última fruta que agregaremos es... ¡La piña! ¡Ah, sí! Agreguemos las semillas y un poco de hielo. ¿Añado las semillas? Sí, pon las semillas ahí, Blippi. Genial. ¡Lluvia de semillas! Ok. Vamos con el próximo paso. Ok, Blippi. Ahora un poco de hielo. Ok. Aquí vamos. Eso es. Y... lo pongo en la licuadora. Perfecto. Ok. ¿Y ahora qué haremos? Ahora lo licuaremos. Muy bien. Aquí tienes. Gracias. ¿Listo para probar tu batido, Blippi? Estoy muy listo y muy emocionado. Vamos a probarlo. Llegó la hora. Se ve delicioso. Sí. Bueno, se parece un poco al tazón saludable, pero a ese nos lo comimos con una cuchara. Y a este, este batido. Ah, gracias, Jan. Tiene un sorbete. ¿Listo? Ya lo coloqué. Olvidé quitarle el envoltorio. Oh, ¿me ayudas, Jan? Claro que sí. Oh, estoy muy emocionado por probar este batido. Ok, aquí voy. ¡Oh, sí, está muy sabroso! Y también es muy saludable. Tomaré otro sorbito. Nos vemos pronto. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué divertido fue aprender a hacer batidos en rosmúdico! ¡Ja, ja, ja! Son muy ricos y saludables porque son orgánicos. ¡Hey! ¿Y eso qué es? ¡Wow! ¡Miren eso! Dice la mesa del chef. ¡Uh! Seguro que comeremos algo delicioso. ¡Wow! ¡Miren eso! Es la imagen de una lengua. ¡Oh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¿Por qué habría una foto de una lengua? ¡Hmm! ¡Oh! Porque la lengua nos ayuda a saborear. ¡Ja, ja! Nos ayuda a saborear porque la lengua tiene papilas gustativas. ¡Sí! Ellas le dicen al cerebro si algo es dulce o ácido. ¡Ugh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Prueba de sabores! ¡Seguro que probaremos todo tipo de alimentos nuevos! ¡Ja, ja! ¡Qué emocionante! ¡Vayamos a ver qué probaremos hoy! ¡Vamos! ¡Oh, ja, ja! ¡Miren! Estamos en la mesa del chef. ¡Oh! Y miren todos estos recipientes. ¡Sí! Cada uno debe tener la comida que probaremos. ¡Ja, ja! Comencemos por este. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Es una toronja! ¡Ugh! ¡Ja, ja! Seguro esta toronja está muy rica. Ok, vamos a probarla. ¡Ugh! Esta toronja sabe deliciosa. Está un poco amarga. ¡Amarga! ¡Sí! No es muy dulce, pero no sabe mal. Solo un poquito amarga. ¡Ugh! ¡Deliciosa! Bien. Ahora averiguaremos qué tiene el siguiente envase. ¡Veamos! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Miren esto! ¡Sí! Seguro que saben qué es esto. ¡Un rico pretzel! ¡Ja, ja, ja! Démosle un mordisco. Este pretzel está muy sabroso. ¡Sí! Es muy salado. ¿Ven? ¿Qué es áspero e irregular? Es por todos los pequeños cristales de sal. Sí, y la sal sabe deliciosa en mis papilas gustativas. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Adiós pretzel! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Es un pequeño triángulo! ¡Sí! Es un triángulo porque tiene uno, dos y tres lados. ¡Sí! ¡Mírenlo! ¡Este triángulo viene de una sandía! ¡Muero por probarlo! ¡Mmm! ¡Esta sandía está muy dulce! ¡Mmm! ¡Me encanta la comida dulce porque me hace muy feliz! ¡Ja, ja! ¡Sí! Más tarde comeré más de esa dulce sandía. ¡Oh! Ok. Ya casi terminamos. Estoy emocionado por saber qué hay aquí. ¡Uh! ¡Esto es muy pequeño! Esta es una lima. Es de color verde. ¡Vamos a probarla! ¡Mmm! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Uh! Tiene un sabor muy, muy, muy genial. Es ácida. Esta lima es muy ácida. ¡Uh! Hace que mi cara y mi cuerpo se muevan como locos. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Voy a probarla una vez más. ¡Uh! ¡Ja, ja! Me gusta mucho el ácido de esa lima. ¡Uh! ¡Me siento muy despierto! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Ok. Hemos llegado al último. Veamos qué tiene. ¡Wow! Es un pimiento. ¡Uh! Y es verde. Y también hay uno naranja. Y un pimiento rojo. Creo que probaré el pimiento naranja porque es mi color favorito. ¿Ok? Probémoslo. Le daré un pequeño bordisco. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El pimiento está muy picante! ¡Uh! ¡Es como una fiesta de baile en mi boca! ¡Uh! ¡Ah, ah, ah! ¡Uh! ¡Es tan picante que creo que necesito un poco de agua! ¡Ah, ah! ¡Ay! ¡Agua! ¿Por aquí? Tendré que buscar agua. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Encontré el agua! ¡Ah! 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 Mucho mejor. Me gusta la comida picante, pero a veces me hace falta un poco de agua porque hace que mi boca... ¡Uh! ¡Se llene de energía! ¡Ah! 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 Bueno, eso fue muy divertido. ¡Espero que pronto podamos probar más alimentos juntos! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Qué bien la pasé hoy con ustedes! Aprendimos muchas cosas, como que mover el cuerpo es un ejercicio saludable. Y que es importante alimentarnos con comida y bocadillos saludables. ¡Uh! También me divertí mucho aprendiendo a preparar batidos y probamos cosas con la lengua. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Hey! ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! B-L-I-P-P-I. ¡Bien hecho! Bueno, nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Casi la olvido. Siempre hay que mantenernos hidratados. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Miren que tengo aquí un camión de basura de juguete. ¡Ah! ¡Un camión de basura de verdad! ¿Están listos para aprender sobre camiones de basura y sobre reciclaje hoy? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ahora aprendamos algunas partes del camión de basura! ¡Vamos! ¡Primero lo primero! ¡La cabina! ¡Oh! ¡Miren quién es! ¡Es Tony! ¡Hola, Tony! ¡Hola, niños! ¡Esa, la cabina, es el lugar donde se sienta el conductor del camión de basura y conduce el camión! ¡Wow! ¡Pero es tan alto! ¿Cómo hace para subir? ¡Déjenme mostrarles! ¡Vamos! ¡Estos son los escalones! ¡Esto es divertido! ¡Me encantan los camiones de basura! ¡Oh! ¡Miren lo que hay aquí! ¡Ya saben qué es esto! Este es un extintor por las dudas de que haya fuego cerca o en el camión de basura. Los camiones de basura son muy seguros. Pronto lo aprenderán. ¡Ja, ja! ¿Por qué les enseñaré? ¡Aquí hay más medidas de seguridad en el camión de basura! ¡Miren! ¿Saben qué es esto? ¡Son cadenas para nieve! ¡Solo en caso de que la carretera esté cubierta de hielo y resbaladiza! ¡Se colocan alrededor de las ruedas para que el camión pueda ir recto sin patinar ni deslizar! ¡Oh! ¡Miren! ¡Cinta reflectante! Esto es para que la luz lo ilumine y refleje y que el camión se vea muy brillante de noche. Los camiones de basura son tan seguros. ¡Oh! ¡Miren! Un equipo contra derrame es otra medida de seguridad. Esta bolsa amarilla tiene almohadillas absorbentes por si hay alguna cosa sucia o pegajosa en el suelo que no se pueda levantar con pala o escoba para arrojar en el camión. ¡Entonces se usa esto! ¡Oh! ¡Vengan aquí atrás! ¡Tengo algo genial para mostrarles! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Ja! ¡Bolsas de aire! ¡Miren esto! ¡Wow! ¿Vieron eso? El camión de basura bajó gracias a esas bolsas de aire y usa esas bolsas justo antes de la descarga. ¡Oh! ¡Y miren! Aquí es por donde salen los materiales reciclables del camión de basura. Esto se abre porque estos cilindros hidráulicos hacen que la puerta trasera se abra mucho y luego se vuelcan todos los materiales comprimidos fuera. Pero primero necesitamos tener cosas dentro. ¿Cómo lo logramos? ¡La parte más genial! ¡Déjenme mostrarles! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ven aquí! ¡Mira esto! ¡Esta es la agarradera! ¡Hace... ¡Es como una garra! ¡Agarra el contenedor, lo acerca, lo levanta y lo vuelca en la tolva! ¡Oh! ¡Miren! ¡La tolva allá arriba! Y luego todo se empuja al compactador de aquí y se lo comprime muy pero muy fuerte y luego se lo vuelca por la puerta trasera como les dije. ¡Wow! ¡Me encantan los camiones de basura! ¡Gracias! 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 ¡Ahora que sabemos las partes de un camión de basura y cómo funciona, aprendamos sobre las diferencias entre basura y reciclamento! La basura solo se puede usar una vez y luego hay que desecharla. Son cosas como arena para gatos, goma de mascar e incluso hasta pañales sucios. ¡Ew! ¡Esto solo se usa una vez y luego se arroja! Pero el material reciclable se puede usar muchas veces porque podemos derretirlo o incluso procesarlo para hacer de nuevo el producto original o algo parecido con el mismo material. Y si se puede, ¡es reciclable! Déjenme mostrarles algunas de las cosas que traje de casa para reciclar hoy. ¡Oh, miren! ¡Una jarra de leche! Es de plástico y se puede reciclar. Y luego, ¡una lata! ¡Oh! ¿Y una lata de aluminio? ¡Oh! ¡Bolsas de plástico! ¡Oh! ¡Una botella pulverizadora! Es plástico. ¡Oh! ¡Una botella de vidrio! ¡Y hasta una caja de cartón! Todos estos materiales son reciclables. Ahora que sabemos la diferencia entre la basura y los reciclables, visitemos una planta de reciclaje y separemos materiales reciclables. ¡Estamos en la planta de reciclaje! Antes de entrar necesitamos nuestro equipo de seguridad. Ok. Aquí voy. Chaleco fluorescente. Casco fluorescente. Y gafas protectoras. Y tirantes. ¡Oh! Ahora que todos los materiales reciclables están fuera del camión, es hora de separarlos. ¡Esto será divertido! Todos los materiales suben por la cinta transportadora y deben ser separados porque hay muchos tipos diferentes. Como papel, plástico, cartón, aluminio, hoja lata. ¡Hay tantos! ¡Vamos a clasificarlos! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, se aplasta y se aplasta y compacta fuerte y queda un largo compactado de ese material. Luego viene un montacargas, lo levanta y lo transporta a una parte diferente de la planta. Y cuando el material ya está listo para ser transportado al lugar donde será reciclado, un montacargas lo lleva al tráiler de un camión articulado. Fue algo muy divertido conocer por dentro una planta de reciclaje de verdad. Ahora, déjenme subir el volumen para que podamos bailar y cantar mi canción de camiones de basura. Camiones de basura Camiones de basura Por toda la ciudad basura juntarán camiones de basura Algunas mañanas cuando despierto temprano un ruido puedo escuchar Por la ventana miro y allí está el camión, la basura vino a buscar El contenedor vacía y lo vuelve a bajar y se va al siguiente lugar Camiones de basura Camiones de basura Por toda la ciudad basura juntarán camiones de basura En el camión también va el recolector Esas bolsas él va a levantar Las arroja atrás para poderlas aplastar Y conduce hasta el basura Y da marcha atrás para luego volcar los desechos de toda la ciudad Camiones de basura Camiones de basura Camiones de basura Camiones de basura Por toda la ciudad basura juntarán camiones de basura Son de muchos colores Azules, 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 azules y verdes Y algunos son especiales Y algunos son especiales Recogen material para reciclar Camiones de basura Camiones de basura Por toda la ciudad, basura juntarán camiones de basura. Camiones de basura. Camiones de basura. Por toda la ciudad, basura juntarán camiones de basura. ¡Fantástico! Este video tuvo mucha información genial. Así que hoy aprendimos sobre los camiones de basura, los camiones de reciclaje y el reciclaje. Si te gustó este video y quieres ver más de mis videos, lo único que tienes que hacer es buscar mi nombre. ¿Sabes cómo es mi nombre? ¡Sí! ¡Es Blippi! Vamos a deletrearlo juntos. B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Ese es mi nombre! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Ey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y miren dónde estamos! ¡Sí! ¡Estamos en el Fantastic Playtorium en el Centro Comercial de Tacoma en Washington! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola, Blippi! ¡Diviértete! ¡Sí! ¡Vamos! Lo primero que debemos hacer es quitarnos las zapatillas. Una zapatilla. ¡Dos zapatillas! ¡Hasta luego! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Eso fue divertido! ¡Girar y girar! ¡Ey! ¡Un piano! ¡Ja, ja, ja! ¿No estuvo increíble? ¡Sí! ¡Wow! ¡Parece que tenemos un círculo! ¡Pero quizás, si nos sentamos aquí, podamos dar vueltas al revés! ¡De una vuelta al revés! ¡Una vez! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Un tobogán! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Wee! ¡Ja, ja, ja! Y, por último, ¡sigamos girando! ¡Wee! ¡Wow! ¡Me encanta girar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy tan mareado! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Estoy disparando estas pelotas con un arma de juguete! ¡Wow! ¡Vayamos del otro lado para ver si puedo dar en el blanco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! No di en el blanco, pero seguro estuve cerca. ¡Ja, ja, ja! Hablando del blanco, ¡miren! ¡Miren ahí arriba! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Ven los colores del blanco? Sí, de afuera hacia adentro hay rojo, amarillo, verde, morado, azul y rojo de nuevo. ¡Hey! ¿Saben cómo se llama el centro del blanco? ¡Se le llama ojo de toro! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren todas estas pelotas! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Tengo una idea. Las colocaremos aquí. Y... ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue genial! El aire sopla las pelotas... ¡Sí! De abajo hacia arriba. Ok, tengo una idea. Veamos cuántas pelotas puedo sostener. ¡Oh! ¡Se me cayó una! Ok, veamos el número final. ¿Vieron eso? Dos se cayeron. Así que empezamos desde dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Ocho pelotas! ¡Wow! Eran muchas pelotas las que cargaba en mi mano. Ok, veamos de qué colores son. Aquí vamos. Hay rojo, morado y naranja. ¡Wow! ¿Saben qué puedo hacer con tres pelotas? ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ajaja! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren esto! Me balanceo sobre estas cosas circulares. ¡Wow! ¡Un segundo! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja! Es una pelota con puntas. ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡La voy a hacer girar muy rápido! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ok. Ahora para el otro lado. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Ok. ¡Miren esto! ¡Me balanceo sobre espinas de cactus! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren estos! ¡Oh! ¡Casi que no paso! ¡Me estoy aplanando! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Estos son dos grandes cilindros naranjas! ¡Ja, ja! ¡Aquí voy! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, lo hice! ¡Wow! ¡Ah! Ok. ¡Sigamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Parece un columpio! ¡Wee! ¡Ja, ja! ¡Wee! ¡Ja, ja! ¡Esto es muy divertido! ¡Es como relajante! ¡Ah! ¿Estuvieron en un columpio antes? ¡Sí! ¿En el parque? ¿O patio de juegos? Son muy divertidos. ¿Ven cómo mantengo el ritmo al inclinarme hacia adelante? ¿Cuándo va hacia adelante? ¿Adelante? ¿Adelante? Ahora me inclinaré hacia atrás. ¿Atrás? ¿Adelante? ¿Atrás? ¿Adelante? ¿Atrás? ¡Adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Es fantástico! Ok. Vayamos por ahí. Muy bien. Ahora intentaré saltar este cilindro giratorio. ¿Qué colores son estos antes que nada? ¡Sí! Son azul y amarillo. ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Hey! ¡Miren estas! Sí, te balanceas sobre ellas. ¡Miremos los colores! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja! Ok. Muy bien. Parecen blancos, ¿no? Sí. Ok. ¿De qué colores son? Hay dos de mis colores favoritos. Sí. Empecemos de afuera hacia adentro. Bueno. Este es el color naranja. ¡Sí! ¡Ya lo sabían! ¿Qué color es este? ¡Sí! ¡Amarillo! Y el centro del círculo es de color azul. ¡Sí! Dos de mis colores favoritos. Azul y naranja. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ok. ¡Ja, ja! ¡Más balanceo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Peldaños para balancearse azules y naranjas! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡Más desafíos! ¡Amo los desafíos! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy girando! ¡Aquí voy! ¡Wow! Ok. Contemos cuántas veces giro en el último. ¿Listos? ¡Aquí voy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ahora estoy muy mareado! ¡Wow! 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 ¡Bien! ¡Ahora es momento de balancearme! ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡ satu! Venga, ¿ven cómo gira? ¡Ja, ja! ¡Hace que sea muy difícil pararse! Ok. ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¿Rojo? ¿Verde? ¡Gris! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ja, ja! ¡Sí! Tenemos un tubo amarillo y uno gris blancuzco. ¡Wow! ¡Wee! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Ey! Si lo giran para la derecha, se ve así. Esta es la dirección en que giran los relojes analógicos. Y se llama en sentido horario. ¿Sí? ¿Ven eso? ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Vamos en el sentido opuesto! ¡Sí! Esto es girar a la izquierda. ¿Ven? Izquierda. ¡Izquierda! Y se llama antihorario. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Aquí va! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wee! ¡Ja, ja! Ok. Vamos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Muy bien! Digamos los colores. Rojo... ¿Gris? ¿Verde? ¡Oh! ¡Esperen un segundo! ¡Dije verde! ¡Este no es el color verde! ¿Qué color es? ¡Sí! ¡Es el color naranja! ¡Pero hay! ¡Miren aquí! ¡Soy tan torpe! ¡Este es el color verde! ¡Hagámoslo nuevamente! ¿Listos? ¿Naranja? ¿Verde? ¿Rojo? ¡Oh! ¡Gris! ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Wow! 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 ¡Miren esto! ¡Es como una telaraña! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Soy como un insecto en la telaraña! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué gracioso! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Este es un tobogán! ¡Sí! ¡Me encantan los toboganes porque empiezas en la cima y la gravedad te lleva hacia la base! Y según lo inclinado que esté, eso determinará lo rápido que vas. Y también otras cosas como la fricción y la velocidad del viento y la velocidad del viento y la resistencia. ¡Ja, ja, ja! ¡Como sea! ¡Eso fue genial! ¡Me encanta bajar por el tobogán! ¡Es tan rápido! ¡Y me encanta aprender! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Amo saltar en un trampolín! ¡Woohoo! ¡Ey! ¡Miren esto! Voy a saltar muy alto. ¡Wow! 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 ¡Ja, ja! Ok. Ahora voy a saltar muy bajo. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha sido muy divertido jugar y aprender! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Se divirtieron? Sí, yo también. Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! 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 Tengo que aprender, que querrás gritar ¡Blippi! ¡Blippi! Hoy me encuentro en un Rancho Gigante con mis amigos de la Familia Axe. ¡Hola a todos! Esto va a ser muy divertido porque hoy vamos a ver caballos, vacas y otras cosas del rancho. ¡Hey, Blippi! ¿Por qué no buscas una montura? ¡Vamos a montar! ¡Esto va a ser divertido! ¡Miren dónde estamos! ¡Estamos dentro de un verdadero granero! ¡La familia Axe traerá los caballos y mientras tanto yo les enseño el lugar! ¡Miren! ¡Aquí es donde descansa un perro vaquero! ¡Qué divertido! ¡Y aquí está otro! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Y otro más! ¡Miren! ¡Vamos! ¡Debe estar trabajando porque la puerta está abierta! ¡Debe estar con los vaqueros! ¡Pero miren! ¡Hola! ¡Está vacío! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Eno! ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡Eno! ¡Esto! ¡Es Eno! ¡Y! ¡Se ve tan delicioso! ¡Solo bromeo! ¡Delicioso para vacas y caballos! ¡No para humanos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pueden verlo! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren de cerca! ¡Wow! ¡Delicioso! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren! ¡Una cámara de ordeño! ¡Y un inmovilizador! ¡Aquí es donde viene el ganado! ¡Entra aquí para ir al doctor y recibir todas sus vacunas! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es como una carretilla! ¡Pero es muy plana! ¡Aquí es donde ponen el heno! ¡Lo llevan afuera! ¡Pum, pum, pum! ¡Y alimentan a las vacas! ¡Wow! 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 ¡Wow ¡Wow! Este es el almacén. ¡Miren! ¡Wow! Todas estas monturas. Ok. Para poder montar un caballo, necesito tu ayuda. Escojamos la mejor montura. ¿Ok? ¡Vamos! ¿Esta? ¡Nah! ¿Esta? ¡Nah! ¡Sí! ¡Esta se ve grandiosa! Ok. Pero primero necesitamos el almohadón. Este de arriba. ¡Vengan! ¡Miren este! ¿Sabes qué color es? ¡Sí! ¡Uno de mis favoritos! ¡Azul! Ok. Tomemos este almohadón. Y tomamos este de aquí. También necesitamos unas riendas. ¡Vamos! Ok. Tengo las riendas. Las ponemos en la montura. Ok. ¡Ahí vamos! ¡Sí! Ok. ¡Hey! ¡Gracias Blippi por traer el equipo! ¡Sí! ¿Por qué no me das el almohadón? Muy bien. Esto va primero. ¿Los almohadones? ¿Para qué sirven? Los almohadones van debajo de la montura para dar un poco de confort. ¡Al caballo! La montura es donde el vaquero se sienta. Ok. Y esto va en el caballo. Luego del almohadón lo amarramos al caballo. Así el jinete tiene donde sentarse. Aquí tenemos la rienda. Ok. Y el vaquero, la vaquera, usa la rienda para manejar el caballo. ¡Uh! ¡Como un volante! ¡Uh! ¡Uh! ¡Jejeje! Pues... Así. Y luego sobre sus orejas. Así. Y controlas al caballo con esas riendas. ¡Oh! Este es el volante del caballo. Ok. ¡Oh! ¿Eso significa que ya puedo montar el caballo? ¡Eso creo, Blippi! ¡Jeje! Muy bien, Blippi. Tu turno. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! Ok. ¡Allí voy! ¡Diviértete! ¡Gracias! ¡Aquí voy! ¡Wow! Este caballo es marrón oscuro, ¡ella es tan hermosa! El nombre de este caballo es Fancy, ¡y ella es tan elegante! ¡Fue muy divertido! Fancy no es solo un animal hermoso, ¡lo usamos a ella y a los otros caballos para mover el ganado por el rancho! Fue muy emocionante montar a caballo, ¡veamos que más hay en este fabuloso rancho! ¡Allí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Los cuatro ruedas se llaman cuatro ruedas! ¡Porque tienen cuatro ruedas! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Estás montando el cuatro ruedas conmigo! ¡No es divertido! ¡Wow! ¡En el rancho hay muchas máquinas maravillosas y útiles, como este, cuatro ruedas y… ¡Es un camión de volviendo de volviendo de volviendo! ¡Y esta excavadora mediana! Y ahora, para la máquina más grande del rancho. ¡Esa es una gran máquina! ¡Wow! Ahora que el camión está parado, y es seguro acercarnos, mi amigo Cody de la familia Axe, ¡Hola a todos! ¡Nos mostrará todo! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Vamos! Ok, este camión es usado para combatir incendios forestales. Es como un camión de bomberos y un camión monstruo combinados. ¿Ven estas grandes ruedas? ¡Es como una rueda de camión monstruo! ¡Miren que grandes son! Son para que el camión no se atasque cuando está en la intemperie. ¡Veamos el frente! Aquí tenemos la pluma y el cepillo. Y esto penetra en la tierra quitando el follaje para hacer un cortafuegos. Así, cuando el fuego llegue allí, se detiene. ¡Vamos para atrás! Aquí atrás tenemos un tanque de agua gigante. Justo aquí está lleno de agua. Son como unos 111 galones de agua. Luego un riel de manguera. Justo aquí. Esta manguera roja puedes sacarla, ir hasta el incendio y apagarlo. También hay una torreta en la parte alta del camión que gira y lanza agua. Pero antes de mostrártela, entremos al camión. Muy bien, ya estamos dentro del camión. Déjenme mostrárselo. Este es el volante. Básicamente es lo que usamos para manejarlo. Y si miran aquí, está el tablero donde están los indicadores. Y si presionamos aquí, es la corneta. ¿Ves eso? Ahora mira aquí en mis pies. Este es el freno. Y este es el acelerador. Y esta palanca aquí maneja la pluma en el frente del camión. Les mostraré lo más divertido. Este es el mando. Controla el cañón de agua. Miren, voy a lanzar agua. Fue tan divertido grabar en este rancho gigante. Entra al canal de YouTube de la familia Axe. Para que veas más videos del rancho. ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Blippi! 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 Hay tanto que aprender que querrás gritar ¡Blippi! Si a tu hijo le gustan mis videos y quieres recibir notificaciones para estar al día siempre con el nuevo contenido de Blippi! ¡Blippi! 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 ¡Woohoo! ¡Mírenme! ¡Sí, lo sé! Me vestí con mi impermeable ¡Wow! ¡Qué esa prueba de agua! Así que, si llega a llover a cántaros ¡Sí! ¡Yo seguiré seco! ¡Y lo combiné con unas botas! ¡Sí! ¿De qué color es mi atuendo? ¡Sí! ¡Es de color amarillo! ¡Como el sol! ¿Dónde está el sol? ¡No lo sé! ¡Pero hey! ¡Miren estas botas! ¡Sí! ¡Mis botas son negras y de goma! ¡Ja! ¿Y lo último que me falta? ¡Sí! ¡Necesito un paraguas! ¡Wow! Ok, me pondré la capucha ¡Wow! Porque creo que caerá un chaparrón ¡Bien! ¡Miren esto! ¡Un paraguas naranja! ¿Vamos a abrirlo? ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Ahora ya no me molesta la lluvia! ¡Wow! Ok, vamos a guardarlo ¿Y este paraguas? ¡Sí! El primer paraguas era pequeño ¿Y este? ¡Wow! ¡Es muy grande! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mírenme! ¡Wow! ¡Woohoo! ¿De qué color es este paraguas? ¿De qué color es este paraguas? ¡Sí! ¿De qué color es este paraguas? ¡Azul y blanco! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ok, guardaré este paraguas antes de que me lleve el viento ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ¿y este paraguas? ¡Wow! ¡Miren esto! Sí, es un paraguas enorme Y los colores de este paraguas son... ¡Wow! ¡Es genial para la tormenta! ¡Sí! ¡Es blanco y verde! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Wow! 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 ¡Me encanta la lluvia! ¡Y lo mejor de la lluvia es que puedes chapotear en los charcos y en los arroyitos que se generan con el agua! ¡Y ni siquiera te mojarás! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! ¡Miren eso! ¡Vamos hacia allí! ¡Wow! ¿Vieron esto? Sí, este es mi recolector de lluvia Lo preparé antes de que empezara a llover Y ahora recolecté un vasito de lluvia ¿Vieron cuánto dice? ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! La marca dice dos pulgadas ¡Sí! ¡Eso significa que tengo más de cinco centímetros de lluvia! ¡Wow! ¡Es mucha lluvia! Ok, vamos a devolvérsela... ¡Listo! ...al planeta Tierra Porque es maravilloso para él que le devolvamos el agua que nos da Así todas las plantas están regadas y felices Y los mares están llenos y contentos ¡Ja, ja! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Sí! Estos son mis binocularco iris ¡Sí! ¿No son geniales? ¡Sí! Tienen los colores del arco iris ¿Alguna vez han visto un arco iris? ¡Sí! A ellos les encanta salir después de que llueve ¡Sí! Un arco iris es un arco de colores creado por la luz y el agua Veamos si encontramos alguno ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Este clima es asombroso! ¡Sí! ¡Ey! ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene la lluvia? Bueno, yo se los contaré. Ok, primero el agua empieza en un estanque, o en un riachuelo, o en el mar. ¡Sí! El agua es un líquido, en cualquiera de esas condiciones. Y después, el agua tiene un proceso llamado evaporación. ¡Sí! La evaporación es cuando el agua se convierte en pequeñas partículas y sube al aire. ¡Sí! Se convierte en un gas. Se eleva en el aire y luego se convierte en varias nubes. ¡Wow! ¡Sí! ¡Las nubes son geniales! ¡Wow! ¡Miren esa nube! ¡Esa nube parece un cerdito! ¡Ay! 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 ¡Miren esa nube! ¡Esa nube parece un tiranosaurio Rex! ¡Raa! ¡Raa! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Y luego, toda esa agua convertida en vapor empieza a juntarse cada vez más. ¡Y más! ¡Y más! ¡Sí! Y esas nubes comienzan a convertirse en agua líquida otra vez. ¡Sí! ¡Sí! Y entonces la lluvia comienza a caer. ¡Oh, ja, ja! ¡Sí! ¡Está lloviendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Y luego, la lluvia crea charcos y arroyos y estanques. Y luego, el agua regresa al océano. Y después, ese ciclo se repite otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¡Wow! El ciclo del agua es increíble. ¡Uh-huh! ¡Ja, ja! Pronóstico del tiempo para hoy. Un cielo soleado en la mañana, seguido de tormentas por la tarde. ¡No olvides tu paraguas! Mañana de sol, se siente su calor, hay nubes brillantes en el cielo radiante. Pero algo está sucediendo, ahora hay lluvia y viento, parece que hoy será un día con mal tiempo. Clima, clima, todo tipo de clima, días nublados o soleados pueden ser. Clima, clima, todo tipo de clima, días húmedos, ventosos y lluviosos también. Hay relámpagos, truenos se pueden oír, muy pronto la tormenta estará aquí. Murazanes y tornados poderosos, a veces el mal tiempo puede ser peligroso. Clima, clima, todo tipo de clima, días nublados o soleados pueden ser. Clima, clima, todo tipo de clima, y azúmedos, ventosos y lluviosos también. Y cuando hagan mucho, mucho frío, copos de nieve del cielo caerán. Y en el silencio y la calma, de blanco todo cubrirán. ¡Ey! ¡Dejó de llover! ¡Y el sol brilla de nuevo! Clima, clima, todo tipo de clima, días con hielo y con nieve pueden ser. Clima, clima, todo tipo de clima. Clima, clima, todo tipo de clima. Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? ¿Están listos? B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Nos vemos después! ¡Adiós! ¡Soy yo, Blippi! Y hoy, estamos en el Museo Infantil de las Grandes Exploraciones en San Petersburgo, Florida. ¡Sí! ¡Ya quiero ver lo que hay dentro para que juguemos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren dónde estamos! ¡En la choza arenosa! ¡Ah, sí! Es una caja de arena enorme. Y ustedes y yo la vamos a conocer. Pero antes, hay que quitarse las zapatillas. Una. Dos. Ok, las dejaré a un lado para que podamos entrar. ¡No olvidemos la cubeta! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Y muy arenoso! ¡Esto está repleto de arena! ¡Qué bueno que trajimos nuestra cubeta y las palas! ¡Sí! Tenemos dos palas de color azul. ¿Podemos recoger la arena? Y tenemos una, dos, tres cubetas. ¡Sí! Esta es de color amarillo. Esta es de color naranja. ¡Y esta es de color rojo! ¡Sí! Son perfectas para juntar la arena. ¡Wow! Y hacer un castillo de arena. Ok, ¿vamos a intentarlo? ¡Oh, oh! Parece que nuestro castillo no resistió. Pero no se preocupen. A veces, cuando intentamos construir algo, nada resulta a la primera vez. Solo tenemos que seguir intentando. ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Wow! ¿Y vieron estos animales? ¡Wow! ¿Saben qué tipo de animal es este? Parece que está escondido en la arena. ¡Sí! Este animal se llama cangrejo. ¡Parece que está cangre enojado! ¡Qué gracioso! Bueno, este cangrejo es genial. ¡Hey! ¿Saben cómo se mueven los cangrejos? ¡Ajá! Sí, ellos no caminan como nosotros, sino que caminan de lado. ¡Hey! ¿Quieren jugar a hacer cangrejos conmigo? ¡Ah, sí! Ok, hagamos la caminata del cangrejo. ¡Wow! Caminar de lado como un cangrejo es muy divertido. ¡Ah, sí! Pero miren, aquí hay otro animal. ¡Wow! Este animal es muy grande y le gusta vivir en la playa. Igual que al cangrejo. ¡En la arena! Esta, sí, es una tortuga. ¡Wow! ¡Miren qué grande es su caparazón! ¡Wow! ¡Es más grande que mi cabeza! ¡Ja, ja, wow! Me estoy divirtiendo mucho jugando en la arena. ¡Woo, woo, woo! ¿Qué tal si hacemos un ángel de arena? Ok, intentémoslo. ¡Wow! ¡Qué divertido fue jugar en la arena con ustedes! ¡Woo! Tengo que sacudirme porque estoy todo lleno de arena. Hmm, sigamos explorando. Pero antes, me pondré las zapatillas. Ahora que ya me puse las zapatillas, solo tengo que atármelas. Sí. ¿Saben atarse los cordones? Sí, atarse los cordones puede ser muy difícil. Pero les mostraré cómo me gusta hacerlo. Tomo mis cordones. Y lo primero que hago es cruzarlos. Luego tomo uno de los cordones y lo paso por el centro. Eso, así. Y los jalo para ajustarlos. Después del primer paso, con cada cordón hago dos lindas orejas de conejo. Sí, así. ¿Ven mis orejitas de conejo? Son muy lindas. Sí. Luego las orejitas de conejo se van a dar un pequeño abrazo, se rodean y las ajusto y cierro al nudo. Ok, ahora lo haré un poco más rápido. Ok, tomamos los cordones, los cruzamos y pasamos uno de ellos por debajo. Luego, una orejita y dos orejitas de conejo. Luego las cruzamos y pasamos una por debajo, como si se abrazaran, y jalamos para ajustar el nudo. ¡Wow! ¡Miren eso! Nos atamos los cordones. A veces me gusta hacerles un nudo doble a mis cordones, porque me gusta bailar, correr y jugar. Y no queremos jugar y bailar con los cordones sueltos, porque podríamos tropezarnos. Y eso nos sería muy divertido. Todavía nos queda mucho por explorar. ¡Vamos! ¡Hay muchas cosas geniales aquí! ¡Miren este enorme círculo! ¡Hola! ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Y miren lo que tenemos aquí! ¡Son muchos cubos! ¡Wow! Todos los cubos tienen distintos colores. ¡Miren! Este tiene el color blanco y este el rojo. Y el color morado y el color azul. ¡Esperen un momento! Si los pongo de este lado, tienen mis dos colores favoritos. Azul y naranja. ¡Ah! Y miren lo que hay aquí. Es una maqueta para jugar y tiene diferentes animales, como este cerdito. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! Puede caminar sobre el puente. Y miren, también hay dos ovejitas. ¡Sí! Una, dos. ¿Saben qué sonido hacen las ovejas? Sí, hacen así. ¡Bah! ¡Bah! ¡Uh! Y a ellas también las pondré sobre el puente, porque son amigas del señor cerdito. Ok. ¡Quédense ahí! ¡Wow! ¡Y miren esto! Hay otros tres animales aquí. Uno, dos, tres. ¿Saben qué animalitos son estos? ¡Sí! Son corderitos. Son muy lindos y pequeñitos. ¡Uh! También los voy a dejar cerca del puente. ¡Wow! ¡Y miren esto! También hay cuatro enormes vacas. ¡Mah! 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 ¡Sí! Una, dos, tres, cuatro. ¡Wow! Cuatro vacas muy grandes. Y a ellas las pondré... Creo que las pondré en el agua. Tomarán un baño porque hace mucho calor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Hola, señor cerdo! ¡Hola, señora vaca! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bah! ¡Qué gracioso! Fue muy divertido jugar con los cubos y descubrir los animales. ¡Hey! ¡Miren lo que hay aquí! ¡Wow! ¡Miren esto! ¿Habían visto uno de estos antes? Sí. Esta herramienta se llama abaco. ¡Uh! Y es muy buena para ayudarnos con las matemáticas o la aritmética. ¡Ajá! Miren. Pueden hacer sumas así. Un limón amarillo más un limón amarillo. ¡Mmm! ¿Cuántos limones tenemos? ¡Sí! ¡Dos limones! Ok. Eso fue muy fácil. Pero podemos hacer una suma más difícil. ¿Qué tal dos manzanas más tres manzanas? ¡Wow! Esa no es tan fácil. Vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Wow! ¡Dos más tres manzanas son cinco manzanas! ¡Wow! Sí. El abaco es útil para contar y para las matemáticas. Estas son muy, muy grandes. Esta es una sandía y una calabaza. Y la calabaza es de mi color favorito. ¡Naranja! Me pregunto qué serán. ¡Wow! ¿Oyeron eso? ¡Sí! No es una simple sandía. Es un tambor con forma de sandía. Eso significa que la calabaza también es un tambor. ¡Wow! ¡Eso sonó genial! ¡Wow! ¡Son unos magníficos tambores frutales! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren lo que hay aquí! ¡Wow! ¡Miren todas estas frutas y vegetales! ¡Sí! Tenemos lechuga, cebolla, maíz, papa, zanahoria y tomate. Todos son muy diferentes. Bueno, vamos a jugar a un juego muy divertido. Tomaremos los alimentos que hay en esta cesta y tenemos que ponerlos bajo el nombre correcto. Primero, aquí tengo unas cebollas. Veamos, una cebolla, dos cebollas. ¡Sí! ¡Lo logramos! Esa fue fácil. Ahora tenemos dos tomates rojos. ¡Uh! ¿Dónde deberían ir los tomates rojos? ¿Aquí? Mmm, ¿aquí? ¡Ah, sí! ¡Tienen razón! ¡Los pondremos aquí! Ok. Aquí vamos. Uno, dos. Ok. Aún nos quedan unos más. ¡Wow! ¿Y qué tal estas? ¡Wow! Son muchas hojas. Esperen. ¿Dónde deberíamos poner la lechuga? Aquí dice lechuga, pero son cuatro trozos y hay solo dos hoyos. ¡Un momento! Son mitades. Así que tomamos una mitad y otra mitad. Las unimos y tenemos el vegetal completo. Una lechuga entera. Y aquí tenemos dos más. Una mitad y otra mitad. Una mitad y otra mitad. ¡Son dos lechugas enteras! Pongámoslas en los hoyos. Una. Dos. Y aquí hay dos más horcas de maíz. ¡Wow! Y miren esto. Tenemos unas deliciosas zanahorias. A mí me encantan. Y a los animales también les gustan. Como a los conejos y a los caballos. Parece que tuviera orejas de conejo con estas zanahorias. ¡Qué divertido! Ok. Pongamos en su sitio las zanahorias. Una zanahoria y dos zanahorias. ¿Qué nos queda? ¡Oh, sí! ¡Una papa! ¡Wow! Miren. Hay una papa en la cesta y otra papa en... Esperen un segundo. ¿Esta es una papa? ¡Esta no es una papa! ¡Es una dona! ¡Qué locura! Bueno, supongo que la pondremos con las papas porque solo tenemos una. Pero esta no es una papa. ¡Wow! Hicimos un estupendo trabajo uniendo los alimentos con sus nombres. ¡Aún queda mucho por explorar! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Oh! Acabo de salir de una increíble casa en el árbol. ¡Ey! Explorémosla un poco. ¡Wow! ¡Mírenla! ¡Es muy grande! ¡Este árbol es enorme! ¡Sí! ¡Miren! Es tan grande que construyeron una casa debajo del árbol. Ok, en el árbol. ¡Y una encima del árbol! ¡Wow! ¡Esta casa del árbol es genial! ¡Creo que ustedes y yo deberíamos entrar! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Es asombroso! ¡Y miren esto! ¡Esta no es una casa en el árbol! ¡Esta es la encenada del hongo! ¡Oh! ¡Y miren esto! ¡Este es un barco pirata! ¡Wow! ¡Alguien puso este enorme barco pirata en el árbol! ¡Hola, piratas! ¡Wow! ¡Estoy muy emocionado! ¡Vamos a subir! Pero tengo una estupenda idea. ¿Qué tal si ustedes y yo contamos los escalones que hay hasta arriba? ¡Aquí vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y aquí hay más! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Wow! ¡Doce! ¡Logramos subir todos los escalones! Y eran doce. Eran muchos. ¡Wow! ¡Miren esto! ¿Saben lo que es? ¡Sí! Esto se llama catalejo. Y esto nos ayudará a ver a largas distancias. ¡Wow! ¡Puedo ver lo que está muy lejos! ¡Ja, ja! ¡Y miren esto! ¿Puedes encontrar estas aves? ¡Sí! Hay muchas aves allí en la pared y escondidas por todas partes. Y podemos usar el catalejo para intentar encontrarlas. Ok. Tenemos que buscar un águila pescadora, una espátula rosada, un pelícano pardo, unas garzas morenas, unos charranes patinegros y unas aningas americanas. ¡Uf! Ese ave debe ser muy genial. Veamos si las encontramos. Ok. ¡Las estoy buscando! ¡Wow! Creo que encontré a la aninga. Está justo ahí. ¡Wow! Y allí veo una garza morena sobre la pared azul. Y... ¡Sí! ¡Miren! ¡Ahí está el charrán patinegro! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Me encantó buscar todas las aves! ¡Hey! ¿Saben dónde les gusta vivir a esas aves? ¡Sí! Viven en un lugar llamado estuario. ¡Wow! Estuario parece una palabra complicada. Pero así se llama el lugar donde el mar se encuentra con el río. ¡Wow! ¡Sí! ¡Hey! Les propongo un juego. ¿Creen que en un estuario hay agua salada o agua dulce sin sal? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Todos acertaron! Porque hay agua dulce y salada a la vez. Es... Digamos que es un poco salada. ¡Sí! A eso le llamamos agua salobre. ¡Wow! Otra palabra difícil. ¡Ja ja! Pero es estupenda. Porque todas estas aves geniales y algunos peces asombrosos viven ahí. ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Wow! Esta casa en el árbol es magnífica. Veamos qué más podemos encontrar. ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¿Vieron lo que hay arriba? ¡Wow! ¡Es el timón del capitán! ¡Wow! ¡Seguro que esto estaba en el barco pirata! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Me encantaría que pudiéramos navegar en un barco pirata hacia el mar! ¡Wow! ¡Hey! ¡Parece que hay muchos desechos en esta casa en el árbol! ¡Oh! ¡Sí! Y aquí dice no contaminar. ¡Hm! ¿Habían oído sobre el reciclaje? ¡Sí! Es algo muy bueno porque nos ayuda a cuidar a los animales que viven en el mar y en la tierra. ¡Ja ja ja! Si tienen algún desecho, asegúrense de ponerlo en el cubo de reciclaje o en el bote de basura y no en el agua. Bueno, esta casa del árbol es genial, pero veré si puedo escalar hasta arriba. ¡Nos vemos pronto! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso fue muy divertido! ¡Ja ja! Pero estoy un poco mareado. ¡Ja ja ja! ¡Wow! Oigan, se me ocurrió una idea divertida. ¿Qué tal si ustedes y yo subimos al barco pirata en la encenada de Longo y bajamos por el gran tobocán amarillo? ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vengan conmigo! ¡Wow! Creo que ya estuvimos aquí antes. Ok. Antes fuimos por allá, así que ahora vayamos por aquí. ¡Ja ja ja! ¡Esto es fabuloso! ¡Miren este lugar! ¡Mmm! Esta casa da un poco de miedo. ¡Uuuu! Bueno, hoy me divertí mucho con ustedes explorando la choza arenosa y la encenada de Longo. ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Fue muy divertido! ¡Ahora viene la mejor parte! ¡Bajaremos por el gran tobogán amarillo! ¡Ok! Creo que estoy listo. En sus marcas. ¡Listos! ¡Y lánzate, Blippi! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! ¡Ja ja! ¡Wow! Me divertí mucho jugando con ustedes en el Museo Infantil de las Grandes Exploraciones de San Petersburgo en Florida. Y nos divertimos mucho jugando en la arena de la choza arenosa y escalando hasta la cima de la encenada de Longo. ¡Wow! ¡Ja ja ja! Bueno, este es el final de este video, pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Hey! ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡Ja ja! B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Ey! ¡Wow! ¡Miren este camión monstruo! Tengo una idea muy divertida para hoy. Vamos a practicar unos saltos. ¡Y a buscar huevos de colores! ¡Vamos! ¡Wow! ¿Ven un huevo de color amarillo por aquí? ¡Sí! ¡Hay un huevo amarillo en algún lado! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Bien hecho! ¡Encontraron el huevo amarillo! ¡Muy bien! ¡Busquemos más huevos! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja! ¿Ven algún huevo rosa? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Dónde está ese huevo? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Ja, ja! ¡Encontramos el huevo rosa! ¡Bien hecho! ¡Vamos a buscar más huevos! ¡Wow! 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 ¡Wow ¡No lo veo! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Miren este enorme huevo verde! ¡Buen trabajo! Muy bien. Creo que deberíamos seguir buscando huevos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ven un huevo azul? Sé que está por aquí en algún lado. ¡Ahí está! ¡Sí! Este es un huevo azul. ¡Bien hecho! ¡Encontramos otro! ¡Sigamos buscando! ¿Ven algún otro huevo? ¿De color naranja? ¡Ahí está! ¡Bien hecho! ¡Encontramos otro huevo! Y este huevo es de color naranja. Hay otro huevo más por aquí. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Miren! ¡Encontramos otro huevo! ¡Y este es morado! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Buen trabajo! Encontramos muchos huevos de colores. Veamos todos los huevos que encontramos. Hoy encontramos un huevo azul. ¡Wow! ¡Huevo azul! ¡Wow! ¡Huevo azul! ¡Uh! ¡Huevo azul! 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 ¡Huevo azul importante, encontramos un huevo verde. ¡Guau! Y este huevo verde es muy grande. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué habrá dentro de este enorme huevo verde? ¡Rompámoslo para ver qué hay dentro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es un muñeco de Blippi. ¡Guau! ¡Ey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y hoy vamos a pasar el día en unos coloridos toboganes acuáticos! ¡Sí, sí, sí! En Nuts Oak City, en Buenapark, California. ¡Sí! Pero antes de subirnos a los toboganes, ¡tenemos que prepararnos! ¡Pongámonos nuestro traje de baño! ¡Guau! ¡Miren! ¡Estoy en traje de baño! Pero estamos olvidando una cosa. Protector solar. Asegurémonos de ponernos protector antes de cualquier actividad acuática. Ok, activamos. no querrán quemarse con el sol. Pónganlo en sus manos y sus piernas. Y voy a rociar un poco en mis manos para todo mi rostro. ¡Ahora estamos listos para nadar y subirnos en los toboganes! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué gracioso! ¡Guau! ¿Ven este lugar? ¡Hay muchas cosas geniales aquí! ¡Vamos a verlas! ¡Vengan! ¡Guau! ¡Miren! ¡Hay muchas cosas aquí! ¡Como un río lento! ¡Guau! ¡Hola! ¡Va muy lento! ¡Ja ja! ¡Y un ¡Un tobogán gigante! Tal vez podríamos subirnos. ¡Podríamos hacer esto! ¿Qué hay ahí atrás? Veamos si podemos ver. ¿Lo ven? ¡Miren! Hay una tortuga con algunos peces. Tal vez podríamos ir allá también. ¿Pero ven esto? ¡Es un faro gigante! ¡Wow! ¡Es muy grande! ¡Sí! Los faros son muy geniales porque tienen luces muy grandes y brillantes. Sí, luces brillantes. Y las luces ayudan a indicar a los pescadores y a los otros barcos dónde está la costa para que no tengan un accidente con las rocas. Para mantener a todos los barcos realmente seguros. Bueno, creo que el faro es bastante genial. ¡Oh! ¿Pero ven eso que está detrás de mí? ¡Sí! ¡Esa es una casa de playa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y la casa de playa tiene muchas cosas para explorar! ¡Vamos a verlas! ¡Vengan! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tenemos que ir a la casa de playa! ¡Estoy muy emocionado! ¡Vamos! ¡Wow! Pero antes de subir al gran tobogán de la casa de playa, tenemos que asegurarnos de ser así de altos. Parece que lo soy. Y tenemos que ir descalzos, lo que significa que no puedo usar mi calzado para agua. Así que me los quitaré. ¿Un zapato? ¡Dos zapatos! Ok, los dejaré aquí y los buscaré luego. ¡Wow! ¡Miren aquí arriba! ¡Hay muchas cosas con agua! ¡Y son realmente ruidosas! ¡Wow! ¡Miren esto! Cuando se presiona este botón, se pone el agua en este grandioso cubo. Y luego, cuando se llena todo de agua, podemos arrojarla. ¡Wow! ¡Eso es muy divertido! ¡No se mojen demasiado! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Miren todo aquí arriba! ¡Es muy bonito! ¡Y hey! ¡Miren quién es! ¡Es una guardavidas! ¡Hola! ¡Soy Blippi! ¿Cuál es tu nombre? ¡Hola, Blippi! ¡Soy Ashley! ¡Oh! ¡Hola, Ashley! ¡Ashley es una guardavidas! ¡Sí! Los guardavidas son muy importantes porque ayudan a mantenernos a salvo cuando vamos a nadar o si estamos en un parque acuático muy divertido. ¡Hey! ¡Apuesto a que Ashley sabe cómo mantenernos a salvo! ¡Preguntémosle! ¡Hola, Ashley! ¿Cómo nos mantenemos a salvo cuando estamos en el parque acuático? De acuerdo, Blippi. Para mantenerte a salvo, tienes que usar protector solar siempre que estés bajo el sol. ¡Ok! Asegurarte de tener el permiso de tus padres antes de acercarte al agua y que haya un guardavidas para ayudar a mantenerte a salvo también. Y siempre lleva un chaleco salvavidas al nadar en una piscina. ¡Sí! ¡Me encanta nadar! ¡Es muy divertido! ¡Sí! ¡Aprobado por los guardacostas! ¡Oh! ¡Ok! ¡Wow! ¡Un montón de cosas! Bueno, primero, ya nos pusimos el protector. ¡Sí! ¡Para no tener quemaduras por el sol! Y siempre querrán estar con un adulto y asegurarse de que haya un guardavidas cerca. También debemos llevar un chaleco salvavidas al nadar en una piscina. ¡Sí! Otra cosa muy importante es saber nadar. ¡Sí! ¡Me encanta nadar! ¡Es muy divertido! Bueno, ahora que sabemos cómo estar a salvo, creo que es hora de bajar por el gran tobogán de la casa de playa. ¡Sí! ¡Ok! Creo que estamos listos, Ashley. Muy bien. Cuando estés listo, Biliby. ¡Gracias, Ashley! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Estoy todo mojado! ¡Eso fue muy divertido! ¡Hey! ¡Veamos si podemos explorar algo más en la casa de playa! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Miren este lugar! ¡Es muy genial! ¡Hay muchos lugares por donde sale agua! ¡Vamos a ver qué podemos encontrar! ¡Eso está realmente frío! ¡Woohoo! ¡Vengan! ¡Parece que la puerta está cerrada! ¡No debe haber nadie en casa! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Miren allá! ¿Lo ven? ¿Ven todos esos toboganes? ¡Hay muchos colores diferentes! Apuesto a que ustedes y yo nos divertiríamos mucho si fuéramos allá a los toboganes de colores. ¡Miren! ¡Hay muchos tipos diferentes! ¡Como el naranja y el azul! ¡Ja ja! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Son muy grandes! ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Miren todos esos toboganes! ¡Hey! ¡Y miren esto! ¡Wow! ¡Este es un flotador alislado! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Esto es lo que vamos a usar para bajar por algunos de estos toboganes! ¡Ja ja! ¡Hola! ¡Uh! Ja ja! ¿Saben qué forma tiene esto? ¡Ja ja! ¡Si! Este Es un muy gran círculo. Bueno, antes de usar el flotador, tenemos que decidir por qué tobogán vamos a bajar. Hay muchos tipos diferentes. Mírenlos bien. El agua va muy rápido y todos son de diferentes colores. ¿Qué colores de tobogán ven? Sí, miren. Veo un tobogán de color verde. Buen trabajo. ¿Ustedes ven algún otro color? ¡Miren por allí! Sí, hay un tobogán que es de color amarillo. ¿Ven alguno de otro color? Sí, hay otro. Ya veo uno de otro color. ¡Mi color favorito! ¡El color azul! Bueno, esta zona parece un arco iris. Hay tantos colores diferentes. Azul y verde y rojo y naranja. Todos ellos parecen muy, muy divertidos. Me pregunto a qué tobogán nos subiremos. Estoy muy entusiasmado y va a ser muy divertido. Ok, vamos a deslizarnos. ¡Sí, sí, sí, sí! Ok, aquí vamos. ¡Wow! ¡Lo logramos! ¡Bajamos por el tobogán! ¡Y fue muy divertido! ¡Sí! ¡Hola! ¡Wow! ¡Ese tobogán era muy rápido! ¡Y fue muy divertido! ¡Subamos de nuevo! ¡Wow! ¡Ese fue el más alto y realmente rápido! ¡Eso fue muy divertido! No pude esperar para subirme a otro. ¡Sí! ¡Casi olvido el flotador! ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! ¡Ese tobogán era muy, muy alto! ¡Creo que fue el tobogán más divertido y loco y rápido en el que he estado! Bueno, parece que hemos terminado con los toboganes. Ahora ustedes y yo tenemos más cosas divertidas por explorar en el parque. ¡Vamos! ¡Miren este lugar tan genial! Hay muchas cosas acuáticas divertidas aquí. ¡Y miren! ¡Es un naufragio! ¡Veamos si hay algún tesoro enterrado! ¡Sígueme! ¡Wow! ¡Miren! ¿Ven esto? ¡Ja! ¡Es el cofre de un tesoro! ¡Uuuh! ¡Ja! 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 ¡Ja que este cofre del tesoro flotaría, pensé que se hundiría porque es un poco pesado y está lleno de todo tipo de gemas y monedas. ¡Ey! Cofre del tesoro, búsqueda del tesoro. ¿Qué tal si ustedes y yo vamos en busca del tesoro para encontrar todo tipo de objetos y ver si se hunden o flotan? ¡Eso sería muy divertido! Ok, voy a dejar el cofre del tesoro aquí para más tarde y vamos a buscar qué más hay por descubrir. ¡Esto va a ser increíble! ¡Vamos! ¿Ven algún objeto que podamos usar para se hunde o flota? ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Son buenos buscadores! Veo una sandalia que es de color rojo rojo rosado. ¡Vamos a verla! ¡Oh! ¡Muy! Ok, vamos a ver si esta sandalia se hunde o flota. ¡Wow! ¡Qué gracioso! ¡También flota! Tenemos un cofre del tesoro y una sandalia. ¿Qué más podemos encontrar? ¡Oh, miren! ¡Es un pez globo! ¡Oh, miren! ¡Los peces globo son muy lindos! ¡Hola! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo estás? ¡Estoy muy bien! ¡Buen! ¿Tú te hundes o flotas? ¡No lo sé! ¡Supongo que lo vamos a averiguar! ¡Él también flota! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ahora tengo sombra! ¡Esta es una sombrilla! ¡Y es roja y blanca! ¡Parece un bastón de caramelo muy sabroso! ¡Me encantan los bastones de caramelo! ¡Veamos si se hunde o flota! ¡Wow! ¡También flota! ¡Vamos a ver si podemos encontrar algo que se hunda! ¡Apuesto a que sí! ¡Wow! ¡Este es un tiburón bastante aterrador! ¡Es una broma! ¡Este tiburón es realmente amigable y lindo! ¡Hola! ¡Hola, tiburón! ¡Es nuestro amigo! ¡Y miren! ¡En su lomo tiene esto! ¡Wow! ¡No sé qué es esto! ¡Parecen como algas marinas! ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡Y son de color verde, azul y naranja! ¡Ja ja! ¡Vamos a ver si se hunden o flotan! ¡Uh! ¡Uh! ¡Miren! ¡Se hunden hasta el fondo! ¡Uh! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Finalmente algo que se hunde! ¡Mmm! ¡Pero aún no terminamos! ¡Mmm! ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ja ja! ¡Hola! ¡Lleva puesta una gorra! ¡O una visera! ¡Para cubrir los ojos del sol! ¡Ja ja ja! ¿Te importa si tomo prestada tu visera? ¡Ja ja! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Veamos si esto se hunde o flota! ¿Qué opinan? ¿Creen que esta visera roja y blanca se hundirá o flotará? ¡Averigüémoslo! ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren! La parte superior flota, pero la parte inferior es un poco pesada, por lo que se hunde. ¡Mmm! ¡Está como suspendida en el agua! ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Hey! ¿Ven todos esos animales de ahí? ¿Qué clase de animales son esos? ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Miren! ¡Hay dos tortugas! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Dos tortugas! ¡Y hay dos cangrejos! ¡Un cangrejo! ¡Dos cangrejos! ¡Ja ja ja! ¡Veamos si tal vez esconden algo que podamos usar para se hunde o flota! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡Esta tortuga tiene una hamaca inflable en su caparazón! ¡Wow! ¡Y este cangrejo tiene un tiburón muy pequeño! ¡Mmm! ¡Veamos si estos dos objetos verdes con blanco! ¡Sí! ¡Ambos son de color verde y blanco! ¡Vamos a ver si se hunden o flotan! ¡Mmm! ¡Primero probaremos la hamaca! ¡Aquí vamos! ¡Woo! ¡Ja ja! ¡Hey! ¡Miren! ¡Flota! ¡Sí! ¡Y ahora el tiburón! ¡Aquí vamos! ¡Buena suerte! ¡Woo! ¡Woo! ¡Sí! ¡Este tiburón nadó hasta el fondo! ¡Y se hundió! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Ahora veamos qué más hay! ¡Hola! ¡Disculpe! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Hola! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Es un aro salvavidas! ¡Y esto ayuda en caso de que necesites flotar en el océano! ¡Ja ja! ¿Saben qué forma tiene este aro salvavidas? ¡Ja ja! ¡Sí! ¡Es un círculo! ¡Uh! ¡Y es de color naranja y blanco! ¡Ja ja! ¡Ok! ¡Veamos si esto se hunde o flota! ¡Wow! ¡Miren! ¡Flota! ¡Ja ja! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola, señora tortuga! ¡Miren esta tortuga! ¡Es genial! Su caparazón es amarillo, rojo y un verde muy oscuro. ¡Uh! ¡Ja ja! ¡Son muchos colores! ¡Eh! ¡Tiene un pececito en su caparazón! ¡Uh! 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 ¡Ja ja! ¡Hola, pez! ¿Creen que este pez se hunda o flote? ¡Veamos! ¡Ja ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja ja! ¡Se hundió! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren lo que es! ¡Es un pulpo gigante encima de un submarino amarillo! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Los submarinos son vehículos realmente grandiosos que van por debajo del agua! ¡Ja ja! ¡Ellos se hunden! Pero a veces las personas que conducen el submarino necesitan salir, por lo que este flota hasta la superficie. ¡Los submarinos se hunden, pero también flotan! ¡Ja ja! ¡Veamos qué otros objetos hay escondidos dentro del submarino! ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Está un poco atorado! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Uh! ¿Saben lo que son estos? ¡Sí! ¡Estos de aquí son flotadores de espagueti! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Y son de mis colores favoritos! ¡Naranja y azul! ¡Ja ja! ¿Creen que estos se hundirán o flotarán? ¡Supongo que tendremos que averiguarlo! ¡Ok! ¡Uno, dos, tres! ¡Ja ja! ¡Y flotan! ¡Wow! ¡Ja ja! ¿Saben lo que es? ¡Es un pequeño pez rojo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja ja! ¡Pero es un aro! ¡Hay un gran círculo dentro del pez! ¡Ja ja! ¡Es muy lindo! ¡Me pregunto si este pez, que también es un aro, se hundirá o flotará! ¡Y miren! ¡Aquí tiene algunos amigos! ¡Tenemos un pez, dos peces, tres peces y cuatro peces! ¡Ok! Voy a soltarlos todos al mismo tiempo para ver si se hunden o flotan. ¡Wow! ¡No lo creo! ¡Tenemos un pez amarillo y rojo! ¡Esperen un segundo! ¡Miren! ¡Se van a hundir o van a flotar! ¡Wow! ¡Eso fue muy loco! El pez azul y el pez verde se hundieron enseguida, pero el pez amarillo y el rojo flotaron. ¡Ja ja! ¡Pero luego todos se hundieron! ¡Uh! ¡Qué loco! ¡Ja ja! ¡Hey! ¡Creo que deberíamos ir adentro del submarino amarillo y ver si podemos encontrar algo más! ¡Ja ja! ¡Miren! ¡Es una regadera! ¡Un cubo para regar a una regadera! ¡Sí! ¡Si tienen alguna planta y quieren mantenerla sana y fuerte! ¡Sí! ¡Solo denle un poco de agua! ¡Ja ja! ¿Creen que esto se hundirá o flotará? ¡Ok! ¡Veamos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Flota! ¡Pero tal vez si se llena con agua! ¡No! ¡Ja ja! ¡Sigue flotando! ¡Aunque tenga algo de agua! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Creo que me olvidé de algo! ¡Ven esto de aquí! ¡Bueno! ¡Vamos a ver si esto se hunde o flota! ¡Ja ja! ¡Creo que esto será muy emocionante y genial! ¡Porque es muy grande! ¡Ja! ¡Ok! ¡Ustedes quédense aquí y yo ya vuelvo! ¡Es muy grande! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Esta pelota es muy grande! ¡Ja ja ja! ¡Esta es la pelota de playa más grande que he visto! ¡Ja ja! ¡Se hundirá o flotará! ¡Ok! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ja ja ja! ¡Uh! ¡Y flota! ¡Ja ja! ¡Flota! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Ja ja! ¡Solo se va flotando! ¡Ja ja! ¡Ha sido muy divertido averiguar si todas esas cosas se hunden o flotan! ¡Mmm! ¡Pero todavía hay una cosa que no hemos probado para ver si se hunde o flota! ¡Ja ja! ¡Estoy muy emocionado por este último objeto! ¡Ok! ¡Ya vuelvo! ¡Ja ja ja! ¡Hola! ¡Se hunde o flota una vez más! ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! ¡Y mírenme! ¡Yo floto! ¡Pero es gracias a que puedo nadar! ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! ¡Wow! ¡Hoy nos subimos a muchos toboganes de colores! ¡Parece que tenemos tiempo para uno más! ¡Cascadas Bansai! ¡Bansai! ¡Wow! ¡Esto va a ser increíble! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! Bueno, los toboganes a los que nos subimos antes tenían tonas y nos deslizábamos con nuestro propio peso. Pero las cascadas Bansai tienen esta colchoneta muy genial. ¡Miren! ¡Miren esto! Sí, yo me voy a sujetar así y en vez de ir con los pies por delante, como los otros toboganes, voy a ir de cabeza. ¡Wow! ¡Me voy de cabeza! ¡Ok! ¡Creo que ya estoy listo para subir al tobogán! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hola, Ashley! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ella llegó aquí muy rápido! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Las cascadas Bansai fueron muy divertidas! Y pasar el día con ustedes en este increíble parque acuático también lo fue. Aprendimos muchas cosas. Nos aseguramos de ponernos protector solar y aprendimos mucho sobre la seguridad con Ashley y la guarda vidas. ¡Sí! Y nos subimos a los más altos y veloces toboganes. Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Hey! ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? ¡Sí! Ok, aquí vamos. ¡B-L-I-P-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P- una engrapadora y luego también tengo algo de cartulina. ¡Sí! ¡Uy, miren aquí! ¡Sí! ¡Un árbol de Navidad! ¡Es ese momento del año! ¡Sí! ¡Son las fiestas! ¡Hey! Y tú y yo, en este video, sí, vamos a hacer una cadena decorativa del árbol de Navidad. Estoy realmente ansioso. Muy bien, esto va a ser muy divertido. Entonces, lo que necesitan hacer primero es asegurarse de que haya un adulto cerca si van a usar una tijera. ¡Sí! Y ellos te enseñarán cómo usarla correctamente. Sí, entonces primero voy a hacer una tira color rosa. Bueno, en realidad voy a hacer algunas. Eso es suficiente rosa. ¿Bien? ¿Qué tal? ¡Algunas naranjas! Ok, vamos a empezar con solo dos y luego agregaremos más colores. Pero primero tenemos que enrollarla extremo con extremo. ¡Sí, así! Luego toman su engrapadora y la engrapan. ¡Wow! ¡Hola! ¡Wow! ¡Es un círculo naranja! ¡Muy bien! Lo que vamos a hacer ahora es tomar una tira rosa, pasarla por el círculo naranja. ¿Aquí vamos? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Lo hicimos! ¡Miren eso! ¡Sí! Bien, ahora vamos a enrollar la tira rosa. ¡Ok! Y luego las vamos a engrapar juntas. ¡Wow! ¿Ven lo que estamos haciendo? ¡Sí! ¡Ahora ni siquiera se separan! Ok, ahora pasamos otra naranja. ¡Sí! ¿Ven? Y luego le damos una vuelta y luego... ¡La engrapamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! ¡Muy bien! Creo que estamos listos para más colores. Bien, tomemos un poco de rojo. ¡Y qué tal azul y amarillo! ¡Wow! ¡Miren lo que hicimos! ¡Wow! Creo que este es un tamaño bastante bueno. Entonces, ahora lo que tienes que hacer con tu cadena es ir al árbol de Navidad. ¡Sí! Y luego la enrollas en el árbol. ¿Qué tal justo...? Empecemos justo aquí. Aquí vamos. Parece un buen lugar para empezar. Y luego... ¡Lo voy a enrollar así! ¡No voy a girar alrededor de todo el árbol! Ok, ¿qué tal...? ¿Qué tal así? ¡Cómo se ve! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Eso es fantástico! Hemos hecho un gran trabajo decorando este árbol de Navidad juntos. Pero... ¡tenemos otra manualidad para hacer! ¡Sí! Y esta manualidad es un copo de nieve de adorno. ¡Sí! ¿Han visto un copo de nieve antes? ¡Sí! Básicamente es lluvia congelada cayendo del cielo. ¡Wow! ¿Qué tal? El... uno... blanco liso. ¡Sí! Es el color de los copos de nieve verdaderos. ¡Ja, ja, ja! Y a este... ¡Hagamos otro bien grande! Aquí vamos. Pleguémoslo. Y pleguémoslo. Y pleguémoslo. ¡Eso es! Ok. Entonces... Ahora hagamos... Muchos cortes. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Cómo se ve? ¿Creen que realmente quedará muy increíble? ¡Sí! ¡Hey! Tengo una idea. ¿Por qué no tomamos una perforadora y perforamos un agujero aquí? ¡Eso es genial! Ok. Es un poco duro. De hecho, quizá necesitemos desdoblarlo una vez. ¡Wow! ¡Hablando de desdoblarlo! ¡Se ve increíble! ¡Sí! ¡Muy bien! Perforemos un agujero justo aquí. ¡Wow! ¡Ja, ja! Perforemos un agujero justo aquí. ¡Sí! Otro justo aquí. Y otro justo aquí. Ok. Ahora, desdoblémoslo. ¡Wow! 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 ¡Este es fantástico! ¡Wow! Ok. Definitivamente ya hemos hecho muchos agujeros. Entonces, creo que deberíamos colgarla y ponerla en el árbol. ¡Ja, ja! ¡Wow! Ok. Aquí vamos. ¿Qué tal? Justo... Justo aquí. ¡Oh! ¿Justo aquí? ¡Sí! ¡Se ve fantástico! ¿Cómo se ve ese copo de nieve? ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Hemos hecho un gran trabajo decorando este árbol! Pero, aún no hemos terminado. ¡Sí! Necesitamos continuar las decoraciones con otro adorno casero. Y este es un copo de nieve de adorno. Así que lo que tenemos aquí, como saben, tenemos un poco de pintura colorida, una pistola de pegamento caliente. Tenemos algunos clips. Algunos pinceles para la pintura. Algunas bolas de fieltro. Algunas bolas de fieltro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ok. Bueno, creo que deberíamos contarlos, así después podemos estar seguros de que tenemos los mil. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, novecientos noventa y siete. ¿Novecientos noventa y ocho? ¿Novecientos noventa y nueve? ¡Oh, no! ¡Oh, novecientos noventa y nueve! ¿Dónde está el número mil? ¡Oh, no! ¡Ey! ¡Sí, tienen razón! ¡Justo aquí arriba! ¡Acertaron! ¡Mil palitos de paleta! ¡Ja! Ok. Bueno, probablemente deberíamos comenzar con nuestra manualidad ahora que tenemos todos estos palitos y todas nuestras manualidades. Ok. Entonces, primero tomemos uno, dos, tres y cuatro palitos de paleta. Y vamos a pegarlos con pegamento caliente. Bueno, pongamos solo un poco aquí en el centro. Y ahora está muy caliente, así que asumo que un adulto los ayudará con esto, ¿ok? Voy a poner un poco más justo allí y luego ponerlo así, ¿ok? Y otro justo ahí y vamos a... ¡Y así se ve! ¡Sí! ¿Cómo se ve? ¡Wow! ¡Wow! Se ve muy bien, ¿no? ¡Sí! Parece un copo de nieve. Bien, no hemos terminado todavía. Necesitamos decorar el copo de nieve. Así que voy a tomar la pistola y... Poner pegamento en los bordes y poner algunas de estas bolas coloridas. ¡Wow! ¡Cómo se ve! ¡Sí! ¡Ja, ja! Ok, dejaremos este por aquí mientras hacemos uno más y en este usaremos pintura. ¡Miren! ¡Ey! Creo que tenemos espacio para uno más. Ahora se ve como un gran copo de nieve. ¡Ja, ja! Ok, para este usaremos algo de pintura. Naranja, azul, rojo, amarillo, verde. ¡Ja, ja! ¡Se ve realmente bien! ¿Les gusta? ¡Sí! ¡A mí también! ¡Ja, ja! ¡Resultó muy bien! ¡Miremos todos los colores! Tenemos verde, amarillo, azul, naranja, rojo... ¡y eso es todo! Ok, bueno, último paso. Necesitamos pegar el gancho en la parte superior. Sí, aquí vamos. En verdad podrían pegar algunas de estas bolas suaves también, pero no lo haremos esta vez. Vamos a pegar justo sobre el naranja, porque fue el primer color que hicimos. Entonces está lindo y seco. ¡Ja, ja! Aquí vamos. ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Se ve realmente, realmente bien! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ok, dejemos que este se seque, pero creo que mientras tanto deberíamos tomar este, el que hicimos antes, y ponerlo en el árbol. ¡Wow! Ok, ¿qué tal, qué tal justo cerca de la cima, ah? Sí. Tomen el gancho, pónganlo justo ahí. ¡Wow! ¿Cómo se ve ese copo de nieve? ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja! Ok, creo que deberíamos ir a buscar el otro. ¡Uh! ¡Ja, ja! Ok. Sí, creo que está seco. Ok. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tal? Justo aquí abajo. ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren todas estas manualidades festivas que hicimos juntos! ¡Wow! ¿Se divirtieron? ¡Sí! ¡Claro que yo también! Realmente disfruté de hacer todo esto con ustedes. Bueno, estoy ansioso por ver algunos que hagan ustedes este año. ¡Sí! ¿Van a hacer la cadena? ¡Sí! ¡Es un gran decorado de árbol! ¡Podrían también colgarlo de la pared! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Qué tal los copos de nieve de cartulina? ¡Wow! ¡Se ven increíbles! ¿Ah? ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Los palitos de paleta! ¡Sí! ¡Los copos de nieve hechos con palitos de paleta! ¡Wow! ¡Esos también son increíbles! ¡Y coloridos! ¡Quizá hagan solo uno! ¡Quizá hagan los tres! ¡Sí! Bueno, no me puedo ir sin decorar el árbol una vez más. ¡Cómo se ve! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Se ve muy bien, ¿no? ¡Wow! ¡Ja! ¡Son increíbles! ¡Wow! ¡Son tan coloridos! ¡Se ve perfecto! ¡Wow! ¡Qué hermoso árbol! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Eso estuvo genial! ¡Bueno! ¡Hicieron un gran trabajo con todas estas manualidades y decorados que hemos hecho! ¡Solo quiero desearles felices fiestas, feliz navidad y muchas gracias por ser mis amigos! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ja, ja! Bueno, me divertí mucho con ustedes, pero este video termina aquí. Si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Quieren deletrearlo conmigo? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!